Con un acto cívico y la colocación de una ofrenda floral en el busto de Francisco Zarco, la presidencia municipal de Matehuala, encabezada por el Edil Iván Estrada, conmemoraron el Día de la Libertad de Expresión en México. Zenón Campos, presidente del Colegio de Periodistas de Matehuala, emite un mensaje sobre la violencia hacia el gremio. La periodista Sandra Romandía señala que en México se hostiga a un periodista, se agrede, se le secuestra o se le asesina porque sale más barato, porque es bastante improbable que los verdaderos responsables toquen la cárcel. Además, denunció los ataques desde las mañaneras por parte de Andrés Manuel López Obrador. Decía el periodista Vicente Leñero que, si alguien merece el título de periodista, es el reportero. Sin embargo, suele ser el más vituperado, el más desprotegido y el menos prestigiado en el trabajo periodístico. Por eso, desde aquí, le diría al presidente de la República y a todos los funcionarios y políticos que denostan a los periodísticos, utilizando las mismas palabras, que no todos somos iguales. Al final, el presidente municipal Iván Estrada se dirigió a los periodistas de la región. Como autoridad municipal, no tengo nada que observar, pero sí puedo invitar a reflexionar que en su importante ejercicio de informar, van enmarcando la historia de nuestro municipio y lo que se escriba hoy será referente para futuras generaciones. Jesús Valencia, corresponsal Zonaltiplano, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.